Para mí ser mujer es ser arte, las mujeres sabemos apoyarte, sabemos amarte, sabemos liderarte, incentivarte y además somos creativas, creamos. Es ser una persona integral, dedicada, responsable, que se caracteriza por siempre tener el mando, siempre llevar las riendas de lo que hace, tiene iniciativa y mucho trabajo en equipo. Para mí ser mujer es ser una persona luchadora, determinante, con sus objetivos claros, una persona que puede hacer varias cosas a la vez, que da todo por sus seres queridos, por su familia en especial, es una persona que si tiene un sueño lo cumple. Para mí ser mujer significa luchar y perseverancia. Es un gran orgullo porque las mujeres estamos catalogadas por guerreras, por esforzadas y por salir adelante. Significa una gran responsabilidad, yo creo que en este momento se espera demasiado de nosotras en cualquier ámbito, como mamá, como hija, como esposa, como profesional, como deportista, entonces yo creo que es eso, una responsabilidad grande porque se espera mucho de nosotras. Gracias. Gracias.